¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Aquí yo estaba terminando de hacer mis tareas. ¿Y saben qué? Alguien muy especial les quiere decir unas palabras. ¡Pongan mucha atención! Gracias Chinita. Para mí es una bendición grande poder saludar a todos los niños del Pequeño Redil. A todos mis hermanos que trabajan haciendo este hermoso programa. Es un equipo muy grande, niños, los que trabajan haciendo este lindo programa para que ustedes lo vean, para que aprendan del Señor. Yo me gozo mucho todos los sábados a las 12 del día cuando comienza este programa y los puedo ver alabando al Señor, cantando al Señor, aprendiendo de nuestro Dios. Me emociona la forma que ustedes aprenden, porque a nosotros no nos enseñaban así. Era distinto el método, pero aprendimos de este Dios bendito. Y hoy día podemos ver que todas sus promesas que Él nos hizo cuando nosotros éramos niños están cumplidas en nuestras vidas. Entonces les queremos invitar a que vean este hermoso programa, este trabajo de mis queridos hermanos del grupo de Escuela Dominical, de la Chinita, de la Vejín, que le enseñan cosas tan lindas a ser obedientes con el Señor, con sus papitos. Y van a ser niños felices, hay que aprender del Señor, porque este es el mejor instructivo, porque este es nuestra guía. Con este libro nosotros aprendemos a vivir, a estar contentos siempre siendo guiados por nuestro Dios. Y aquí en los proverbios, en el capítulo 22, versículo 6, dice Intruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Nuestra mejor inversión, nuestro mejor, lo que podemos hacer mejor en esta vida, es guiarnos por la palabra del Señor, instruirnos en su palabra, aprender de él, y vamos a ser felices. Entonces, queridos niños, los quiero invitar a que vean este hermoso programa, a que participen también cantando, díganle a su jefe de coro, de niños, a sus profesoras de niños, que ustedes también quieren salir en el pequeño redil para que los graben y los podamos ver y gozarnos con sus lindos cantos y con sus experiencias que puedan contarnos. Así que los dejo a todos, a todos los niños de la Catedral Evangélica de Chile, JVH40, a ver este hermoso programa del pequeño redil. Que el Señor bendiga a todos mis hermanos, y un fuerte abrazo y beso para la chinita y el avejín. Que el Señor los bendiga. ¡Chao!